A través de recursos federales, el CONAFI apoyará a poco más de 100 escuelas comunitarias, mismas que son atendidas por su personal, informó la delegada de la institución, María del Pilar Espino, quien señaló que se dará prioridad en el tema de infraestructura y se valorarán cuáles son las que más lo necesitan, aunque de antemano se habla de la construcción de sanitarios. Están dentro de lo que es infraestructura, entonces ya están las escuelas, ya se enviaron a México para que se validen el listado, y bueno, nada más estamos esperando que nos den luz verde para que nos digan cuánto sería el monto por cada una de ellas. Lo que sí es que vamos a focalizar lo que son servicios sanitarios, porque es una necesidad en las escuelas comunitarias, por la lejanía, porque muchas de ellas todavía tenemos letrinas. ¿En qué tipo de infraestructura se les va a aportar? En lo que requieran y necesitan. Nosotros queremos focalizar ese apoyo de infraestructura en las escuelas comunitarias, yo creo que como número uno, los servicios sanitarios. Los servicios sanitarios. ¿Cuántas de las escuelas comunitarias que ustedes manejan, o qué porcentaje no cuentan con servicios sanitarios? Yo creo que tenemos un 40%, probablemente sí. Todo lo que son las comunidades más lejanas tienen letrina. Entonces, pues vamos a trabajar para que de alguna manera, dentro de las 101 escuelas que están ya enviadas a la Ciudad de México para que nos las autoricen, para que sean beneficiadas con la infraestructura, pues sean precisamente las que tengan el problema de que les hagamos sus baños. Reportó Erika Uribe. Cuestro bolero. Gracias.